¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Los Famosos. Hoy les traigo noticias de Marbel y su fallido matrimonio con Royne Chávez. Pero antes que todo, quiero invitarlos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, le den like y compartan los contenidos. Sí señores, en medio del gran éxito que está teniendo Amor Sincero, sale a flote Royne Chávez, el policía con el que se casó la cantante Marbel y padre de su hija Rafaela. Según lo exponen en la historia, Marbel a pesar de haberlo rechazado, finalmente se enamoró del que se convirtiera en su esposo en el año 2001 y el padre de su hija. El policía Royne era cucuteño y fue el jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. A pesar de eso, años después fue acusado de enriquecimiento ilícito al asociarse con personas para construir un edificio y lavar un dinero, lo cual lo mantuvo en el ojo del huracán y finalmente en la carta. Fueron varios años de matrimonio y maltrato que sufrió Marbel, los que hicieron que ella se separara de él en el año 2007, rechazando a toda toda información que tuviera que ver con él y sobre todo desobligándose a visitarlo y a volver a saber nada de alguien que la dejó en la ruina. En mayo del 2014, el coronel Chávez murió de un cáncer de larinque que padeció en la cárcel en condiciones bastante difíciles y también se supo que su hija Rafael y Marbel nunca lo perdonaron por el daño que les hizo, el maltrato y sobre todo que las dejó en la calle. A ustedes gracias por ver mis contenidos, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.